Yo y Montana El mundo baila con ellos El mundo baila con ellos No the hot joy No the hot joy Sao Pablo Brasil Ahora te toca a ti Si tu mamá te viera bailando Sábado quince de abril Sábado quince de abril Explota la comunidad latina En la ciudad turística más bella del mundo Para recibir en Vía Marqués Para recibir en Vía Marqués El show del momento Joy Montana En vivo Hola, ella me dice goodbye Hola, prometo que no me va a parecer sola Joy Montana Desde Panamá El fenómeno internacional del reggaetón El creador del piqui piqui En un espectáculo impresionante Joy Montana Desde Panamá Para que la noche no te quede corta Fiesta aparte con Z Z Y Nen Malo Digo, zumba, que zumba, que zumba, nadota La nena se pone loca Cuando hace una pírona Te digo, zoom, zoom, zumba, nargota Zoom, zoom, zumba, nargota Y mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Toca, 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 se toca Toca, toca, mientras baila se toca Me da la rocha Y la cheta Z Z, Nene Malo Z, Z, Nene Malo Y explosión del mix con los DJs más ranqueados DJ Iván Clubs DJ Iván Clubs DJ Loquito Brian DJ Loquito Brian DJ Nacho DJ Nacho Un despliegue de luz y sonido a la altura de los mejores shows Anticipadas en clubdoingreso.com y tiendas Mall Money Coinda 142 Brasil Sábado 15 de abril, explota Vía Marqués Viva Brasil con la fiesta del reggaetón más alucinante que hayas vivido Estaremos todos Avenida Marqués de San Vicente 1589 Barra Funda Arrancamos a partir de las 22 horas Tú no puedes faltar Organiza elche.com.br La Casa Latina Vaya bien No es que lo que busques Venga más de lo que pierdes Dejándome aquí Así Moribundo 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 Moribundo